Pase. Buenas. Adelante, señora. Hija. Con su permiso, señora. Beatriz, solo quiero que... que olvide lo que hablamos, ¿me entiendes? Está bien, quédate con tu hija, no hay problema. Yo aplazo el estreno para mañana. ¿Te parece? Anda. Sí, sí. Te lo agradezco mucho. Señora. Salud. Que pasen un buen día. Ayer tuve a tu hija en mis brazos. Fue un momento muy emocionante para mí. ¿Que la vio? Sí. Estuve aquí, ¿no te lo dijeron? No, no. Nadie me dijo nada. Nadie me dijo que usted vino. Debes de sentirte muy orgullosa como madre porque tienes una niña preciosa y muy sana. Está delicada. ¿Qué tiene? Sarampión y tuvo fiebre muy alta. Pero ya le cedió la fiebre. Ajá. Pobrecita. Se debe sentir tan malita. Siéntese, por favor. Hija. ¿Sabes por qué te llamo hija, verdad? Entonces te invito a que conversemos sobre esto. Yo... Pienso que tú y yo tenemos muchas cosas que hablar. Señora. Yo sé que yo nací de usted. Pero yo a eso no le llamaría a ser madre. Beatriz. Señora, yo no quiero herirla. Ya para qué. No vale la pena. Pero ¿por qué insiste en verme y hablarme de eso? Usted fue al teatro. Y al salir de ahí yo sé que usted tuvo un accidente. Si se sentía mal porque... Por como yo la traté. Discúlpeme, mire, yo lo siento. Pero ¿por qué vuelve ahora? ¿Por qué viene aquí y me llama hija? Porque lo eres. Usted lo siente así. Y tú me lo preguntas. Es que usted debería verme como... Como una extraña. Eso. Eso es lo que yo soy para ti. Sí. Soy... Beatriz. Ninguna madre quiere abandonar a su hijo. Ninguna. Hay muchas madres que se desafan de sus hijos. Por algo, señora. Por algo es que están los orfelinatos llenos. A veces esas cosas pasan para evitar que esos niños pasen hambre y necesidades. A mí no me hable de eso, ¿sabes? No me hable de hambre. Que yo pasé bastante hambre de pan. De cariño, de afecto. Y no sé cuál es peor. Usted no sabe lo que es agarrarse por los cabellos por unas cucharadas más de comida. Y no era que las monjitas engordaban a nuestras costillas, no. Ellas se quitaban el pan de la boca para que nosotros tuviéramos con qué comer. Pero éramos demasiados niños. Demasiados niños olvidados a su suerte. Huérfanos. Tú no eres huérfana. Eso duele más. Beatriz, yo me estaba muriendo. Yo también. Te tuve que entregar al padre amado. Porque no te quería dejar sola en el mundo. Yo le hubiera agradecido más que me hubiera estrechado en sus brazos y que de allí hubieran tenido que arrancarme. Y después no saber qué manos te tenía. Beatriz, quiero que entiendas algo. A veces, en una renuncia, hay más amor que eso. Señora, pero ya ve, usted no murió y yo me quedé huérfana. Yo volví, yo volví a buscarte. Muy tarde, muy tarde, porque usted vivía y me entregó a conciencia y eso no lo hace ninguna madre. Yo quiero que tú sepas que yo siempre fui una persona temerosa y tuve tanto miedo. Tanto miedo. Pero es que tú nunca me vas a entender. Es que tú nunca me vas a perdonar. Dime, hija, tú nunca me vas a perdonar. Perdóname, Beatriz. Perdóname, mi amor. ¿Cómo te lo puedo pedir? Perdóname, ¿quieres que te lo pida de rodillas yo? No, señora, no. Por favor, eso no. ¿Y entonces? Mire, señora, yo ya la perdoné de verdad, señora Maruja, la perdoné. No, no es verdad. Quiero que me perdones de verdad, que lo sientas. Yo la perdoné sinceramente, de verdad. Pero no me pida más, señora Maruja. Sí, te pido. Yo soy tu madre. Quiero tu amor. Quiero poderte besar. Quiero... Yo quiero abrazarte. Ay, hija mía. Te quiero. Está bien, Beatriz. Yo te comprendo. Pero quiero que sepas que si un día te abandoné por debilidad, esta vez no lo voy a hacer. Y voy a seguir viniendo muchas veces, todas las veces, aunque me rechaces. Hasta que un día te des cuenta de cuánto te quiero. Que Dios te bendiga. No me tenés eso, mi amor. Subo las góticas de Valeriana para que... Bueno, para que se te mejoran los nervios. Mamayita. Yo no necesito góticas de Valeriana. Yo estoy bien, de verdad. Porque agarré y senté a esa señora donde siempre la quise sentar. En el banquillo de los acusados. Y le dije... Señora, yo no me cría con usted. Sus brazos nunca me estrecharon cuando yo tuve miedo. Nunca me cantó. Ni me dijo cuentos. Ni de sus labios. Aprendí mis primeras palabras. No. Ni con sus brazos me agarró para... Para dar mis primeros pasitos. ¿Dónde estaba usted, señora? ¿Dónde estaba cuando... Cuando yo me enfermé? ¿O cuando debió premiarme por... Por haber hecho algo bueno? ¿O darme una nalgada si hacía algo malo? Usted estaba allá. Y yo creciendo, ¿verdad? Usted nunca me dio un consejo a tiempo. Nunca me habló de los misterios de la vida cuando uno empieza a ser mujer. Yo todo lo aprendí sola. Sola en la calle. Y se lo dije, maíta. Se lo dije porque... Para mí esa señora es una extraña. Ella no significa nada para mí. No es nadie. Pero... ¡No! No. 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 No.